Estamos en la Calleja de la Ciega y la verdad es que estamos un poco ciegos, se ve poco, estamos en una noche increíble, fantástica, en un patio de estos que apetece escuchar música, pero música de la buena. Y dentro de muy poquito, Quique está aquí con nosotros, que es lo que nos va a interpretar hoy en el día, este tan maravilloso, con esta climatología increíble, que lo que menos apetece es entrar ahí dentro, es sacar los instrumentos aquí afuera y ver lo que vosotros tocáis, vuestras evoluciones encima del escenario, mejor dicho, aquí en el patio. Bueno, pues buenas noches, lo primero, y nada, pues lo que vamos a hacer va a ser un poco de rock and roll, esperamos. Teníamos ganas de venir a la Calleja de la Ciega, lugar clásico ya del rock and roll Astour, y nada, estamos presentando nuestro disco, Primer Asalto, que podéis escuchar en Spotify, en MySpace, en Facebook, en una pila de sitios de la... Y en radio no, en breve, porque lo acabo de rezar. Efectivamente, ahí está, dentro de nada, dentro de nada, o sea, a partir de la mañana, todos los DJs tendrán vuestras canciones, te escucharán perfectamente, y solamente te pido un favor, que puedes de una forma, que el disco se ha presentado como debe de ser, o sea, presentado en la radio. Porque aquí, la verdad, como que no apetece, primero, porque no se ve bien, y segundo, porque me gusta más que todas las personas de la radio, pues, te pregunten cositas, cuánto tiempo hace, qué forma es el grupo, quiénes lo componéis, en una palabra, solamente por adelantar, dinos más o menos quiénes son los que vais a estar hoy en la Calleja de la Ciega. Pues, muy bien, por supuesto que vamos a estar, y lo presentaremos, como Dios manda. A ver, entonces, el grupo, muy bien, el grupo se compone de Gonzalo Ramírez a la batería, Alejandro Sánchez al saxofón, Pablo Álvarez a la guitarra, Pablo Cambró a la trompeta, René Suárez al saxo tenor o soprano, siempre me confundo, llevo cinco años confundiéndome, Iván Santos al bajo, y yo mismo a la guitarra y la voz. Qué bonito que en un grupo haya vientos, que ya prácticamente como que se han dejado a un lado, y más en el rock. ¿Qué es que tan difícil es llevar vientos? ¿Sois ocho, siete personas? Somos incluso nueve, porque aquí nos falta David Fernández, que toca los teclados, y Gíbor Barrena, que toca percusión, pero para aquí venimos pocos. Y lo de los vientos, pues nada, nosotros desde el principio contamos con ellos y, bueno, está bien porque te permite hacer canciones que no te permite otras formaciones. Y también se pueden acoplar a otro tipo de música, o sea, no tiene por qué ser lo de siempre. Qué bonito, qué bonito. El disco acaba de ver la luz, pero también, digamos, que aparte del disco ha seis versiones, pero versiones que llama la atención, que invita a la gente a bailar, que invita a tararear, que invita, en una palabra, a disfrutar de la música. ¿Qué tenéis previsto, o qué alcance prevéis con este hacer discográfico que ve la luz ahora? ¿Qué metas tenéis? Bueno, metas es ir tocando, que es lo que nos gusta a todos. Todos tenemos un trabajo aparte de esto, no vivimos de esto, por lo cual esto es para disfrutar. Nada más. Y de apagos alquiler con otras cosas. Y bien, sobre versiones, pues sí, son versiones que son muy variadas, porque yo personalmente, casi todos los del grupo escuchamos de todo. Entonces, como no creemos que hay que cerrarse a nada, hacemos versiones desde Bowie hasta Metallica, pasando por Curtis Mayfield y no sé qué más decir, y cualquiera, pero siempre con calidad, nada de pachanga ni barate. Pues eso se puede ver a través del disco, y nada más, que os deseo mucha suerte. Y hoy la entrevista no es muy larga, por culpa de que queremos presentar el disco, y en una palabra, que te deseo lo mejor de lo mejor, y lo mejor es el suerte, es el éxito. Y como bien dice, lo bonito está por llegar. Y este éxito espero que os llegue, y que todo el mundo os conozca. De momento, a través de Radio Nol, se escuchará a todos. Un abrazo. De momento, a través de Radio Nol, se escuchará a todos. De momento, a través de Radio Nol, se escuchará a todos. De momento, a través de Radio Nol, se escuchará a todos. De momento, a través de Radio Nol, se escuchará a todos. De momento, a través de Radio Nol, se escuchará a todos. De momento, a través de Radio Nol. Gracias.